Vamos a enviar el saludo especial, dice para mis niñas Natalie, Jocelyn de parte de su papá el chino, hoy presenta con el rey del huepa. El saludo y fotosí subo, gracias hermanitos, saludos especiales. Vamos a enviar el temita. Es el temita para mi compadre niño. Temita que dice, soy cumbiaupero, soy borracho, soy mujeriego. Vámonos, aquí viene Miguel O. Dice. Así que goce. Pongos pero revueltos. El famoso Chaui. Soy cumbiaupero, borracho y mujeriego. La cumbia, mujeres y ser. Te invito a la famosa Chaui, los furgonos de los revueltos. Soy cumbiaupero, borracho y mujeriego. Palomar y Martínez. Al ritmo de las luces, bailo yo, gozo yo. El barrio de la alegría. La banda de Gragales, suena. Ánimo, cabrones. Vámonos. Y en los tambores me prendo. En el campo me encontré una margarita. Así decía. Salud para la banda más maldita. Mi cuerdad. André Pitos. Un rovín sin besos. Su cumbia, mi cuña. Y mándame saludos. A mí ya la banda está bien prendida. Así se la dedicamos, Saluda. Quiere bailar. Como goza. Patitos Plus, no pa' loca. Habla. La mera verdura de Calma, papá. Vamos a bailar. Las mujeres los piden sexo. Los hombres doy a la acción. Patitos atrevido a la mejor carrera de sección. El famoso chivo. Sonido. Neto. Rebao. Conejo, el burro, el coco. Así, así, así. Que baila. Sonido de los aguitos de guerra. Cambiampero. Gacho y mujeriego. Chabalas. Chabalas. Chabalas desconocidos. Ellas son. M.B.K. Y a más de dos. Esa perro. Chicas que es que. Mujería. Esta noche para el baño y sabor. Y en el baño. Siempre con el fin del cuerpo. Chabalas. Coca. Chacolín. Llamando de la cazuela. Mariborales. Pugidos bonitos. Y a mí. Piri. A mí me los amores me prendo. Pogos pero locos. Sonido de los vivos atrevidos. Vivos atrevidos de la noche con el chaco. Y un chico. Me elena mi corazón. El pollo y el conejo. Sonido de los caudales y cumbias. Sonido. Dame un saludo. Gracias. La banda está bien prendida. Porque todos ya quieren bailar. ¡Pabro! Gracias a toda la bandita que somos presentes. Publicidades. Raúl. Esa noche gracias a toda la bandita que hoy nos acompañó. Gracias, Pedro. Revilla Records. La marca de los éxitos.